Vamos a hablar de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es lo que se celebra hoy, el Día de Armonos, ¿no es cierto hoy? Y entonces resulta que la iglesia, la entrada triunfal a Jerusalén, nos habla de un cumplimiento de una profecía. Normalmente lo que nosotros celebramos es que llegaron la gente y le puso las palmas y pasó el cielo de un burrito, es lo que celebramos normalmente, ¿no es cierto? Pero la celebración, lo que pasó ese día, es tan importante que necesitamos entender por qué Jesús hizo lo que hizo y cómo lo hizo y por qué lo hizo para Él. Pero vamos a hablar de la determinación de Jesús, la determinación de Jesús. Y entonces vamos delante de Dios para que nos ayude a entender lo que vamos a hablar, ¿no es lo que parece? Padre Santo, venimos nuevamente delante de tu presencia, Señor. A ponernos en tus manos, Señor. Yo no quiero hablar nada más por hablar, yo no quiero hablar nada más porque es mi tiempo para hablar, Señor. Señor, quiero que tú hables otra vez, Señor. Quiero que tu palabra, Señor, llene nuestros corazones, que hagas nuestro entendimiento, Señor, que prepare nuestros corazones y que tu palabra, Señor, nos cambie y nos ayude, Señor, para ser mejores todos los días, Padre. Habla, pues te lo pido, Señor, y que podamos entender, Señor, lo que hiciste ese día, por qué lo hiciste, Señor, y lo que significa para nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el sello de la determinación de Jesús, vamos a estar leyendo el Marcos, traté de dejarlo el Marcos para no salirnos, y ya cortamos un poquito ahí, dejamos el Marcos, para que tardamos mucho tiempo. Pero mire, la verdad de las cosas es que todo tiene un tiempo. Para todo hay tiempo. A todas las cosas se les llega su tiempo. Hay algunas cosas que las quisiéramos detener, que no quisieran que llegaran, y hay unas cosas que quisiéramos que llegaran más rápido. La verdad que hay unas cosas que nos gustaría que ya rápido llegaran. Por ejemplo, aquí nosotros que quisiéramos que llegaran, la congregación que ponían todo lleno, que poníamos un edificio grande, que ya quisiéramos que llegaran, ¿verdad? Pero hay cosas que muchas veces dependen de lo que estamos haciendo. Y hay cosas que, basados en nuestra edad, hay cosas que no quisiéramos que llegaran. Hay cosas que a veces dices uno, ay, ojalá que no pasen. Pero, por ejemplo, en mi caso, no les voy a decir que dan miedo, pero en mi caso, yo nunca fui una persona muy robusta, no fui una persona muy alta, no fui una persona... Siempre pude pasar como que tenía menos edad de la que tenía. Pero yo hubiera querido, cuando era más joven, que eso pasara más rápido, que la gente me tomara en serio, me viera como una persona ya adulta, que viera que no era yo un chamaco, pero no pasaba eso. Y cada que yo decía, ¿cuántos yo tenía? No, no puede ser. No, tú no tienes... Nadie me tomaba en serio. Así que, claro que ahora, pues ya no puedo ocultar mi edad, ya los años ya pasaron, ya la barriguita se acumuló, ya las patitas por acá, el gris, ya no puedo ocultar mi edad, ¿verdad? Pero después de algún tiempo, por fin decidí poner una foto en mi profile de Facebook. Todo este tiempo lo que he tenido es un monograma con una B. No tenía mi foto, tenía una B ahí. Y por fin me decidí a poner una foto. Dije, bueno, ya es hora de poner una foto. Voy a poner mi foto. Esa foto me la encontré en el website de la iglesia, me sacaron una foto con los pastores, entonces me la encontré y la poseé. Dije, ok, vamos a poner esa foto. Y pues sí, muchos me pusieron bonitos comentarios, ¿verdad? Pero una hermana de la iglesia a la que yo iba en México cuando era niño, puso un comentario ahí, usted sabe, la gente pone lo que le gusta poner, ¿verdad? Y puso ella, ¿cómo han pasado los años, Benja? ¿Cómo me acuerdo cuando llegabas con tu papá a la iglesia? Y dije, alga, ella me dijo viejo. Hay cosas que aunque uno no quiera, llegan. Hay cosas que uno las quisiera detener, pero algunas veces nosotros no podemos detenerla. Pero a veces hay algunas cosas que nosotros las aceleramos. Nos emocionamos y aceleramos las cosas. Y si trasladamos eso a la palabra de Dios, hay veces que nosotros le queremos ganar a Dios y queremos ser más rápidos que Dios y no esperamos a su tiempo y no nos va muy bien. Y hay veces que Dios nos está diciendo, ándale, haz esto. Y uno dice, no, yo no quiero. Y uno no hace lo que Dios quiere que uno haga en el tiempo que lo quiere hacer y tampoco nos va bien. Así que, algo que debemos entender es que en Dios todo tiene un tiempo y todo tiene un propósito y eso incluye a cada persona. Cada uno de nosotros en Dios tenemos un propósito y cada uno de nosotros en Dios tenemos un tiempo para que se cumpla ese propósito. El problema muchas veces es que no entendemos cuándo es ese tiempo o a veces no entendemos el propósito para lo que estamos aquí. Así que, los cristianos debemos de esmerarnos, debemos de poner el esfuerzo en entender los planes de Dios, en ejecutar los planes de Dios en el tiempo de Dios. Debemos de poner ese esfuerzo. No sé cuánto de ustedes pongan el esfuerzo en pagar sus biles a tiempo. Pero yo creo que todos ponemos el esfuerzo para que no se nos pase el día. ¿Y sabe por qué? Porque nos cobran. Y no paga usted a tiempo, le cobran la multa. Algunos que los tres dólares, algunos que los veinticinco dólares, algunos que los cien dólares, algunos que le desconectan el servicio y que hay que volver a pagar y que nos esmeramos para que no se pase el tiempo, ¿no es cierto? Así debemos de vivir los cristianos, esmerándonos en todo tiempo entender los planes de Dios y ejecutar los planes de Dios en el tiempo de Dios. Que no se nos pase el tiempo de Dios, que no nos adelantemos los planes en el tiempo de Dios. Amén. Vamos a leer en Marcos, entonces. Marcos 8, del 31 al 33. No es la entrada a Jerusalén ahí, pero vamos a empezar desde ahí a ver qué está pasando. Amén. Dice ahí en el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser... ¿Perdón? No es... Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente, ¿se da cuenta? Claramente. Entonces, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí tenemos Jesucristo diciéndole a los apóstoles que es necesario que muera. Entonces, lo primero que tenemos aquí que lo vamos a ver hoy es el discernimiento de Jesús. ¿Qué es eso de discernimiento? El discernimiento es el entendimiento que él tenía, el conocimiento que él tenía de la voluntad de su Padre. Y eso era que ya era el tiempo para que él muriera. Ya era el año en que tenía que haber muerto. Entonces, ya había él pasado tres años y medio llevando su ministerio y ya era el tiempo de que fuera a Jerusalén para que lo matara. Cuando Jesús empieza su ministerio en la tierra, vemos un evento que parece totalmente fuera de lugar. Cuando Jesucristo empieza su ministerio, casi todos decimos que empezó yendo a orar al desierto. Algunos dicen que empezó su ministerio con el milagro de las bodas de Caná cuando convirtió el agua en vino y después se batizó, etcétera. Pero su ministerio de Jesucristo empezó cuando él tenía 12 años y parece que es un evento totalmente fuera de lugar que no tiene nada que ver que por qué lo pusieron en la Biblia. Pero mire, si me acompaña Lucas 2 del 46 al 47, no se movió, ahí está, Lucas 2 del 46 al 47, vamos a leer qué estaba pasando ahí cuando él tenía 12 años. Dice ahí, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo. ¿Qué había pasado? José y María llevaron a Jesús al templo a adorar, Jesús y María se regresaron con toda la parentela a su casa y Jesús, el niño Jesús de 12 años se quedó en el templo. Después de tres días no lo hallaban y lo encuentran en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles y los doctores de la ley todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahora, imagínese esta escena, yo no me la imagino pero imagínese esta escena, los doctores de la ley, los que sabían toda la ley al derecho y al revés porque además la tenían que escribir, se la sabían pero completita, no había falla, sentados con un niño de 12 años discutiendo la ley por tres días ¿a qué hora se fueron a dormir? ¿a qué horas comieron? Nunca preguntaron ¿y tus papás? ¿te das cuenta qué intenso estaba esa discusión espiritual? Era una cosa intensa que esta gente por tres días no supieron lo que estaba pasando, estaban discutiendo con Jesucristo y por supuesto después de los tres días viene José y María lo andan busque, busque, busque y se lo encuentran ¿verdad? Lo encuentran en el templo y le dicen, seguimos leyendo ahí del 48 al 49, le dicen a Jesús cuando le vieron se sorprendieron le dijo su madre hijo ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, obviamente aquí María se refería a José y Jesús inmediatamente la respuesta le dice ¿por qué me buscáis? No sabías que en los negocios de mi padre, no en los negocios de José en los negocios de mi padre me es necesario estar entonces aquí Jesucristo empieza su ministerio haciendo una división él creció como buen hijo le enseñaron a respetar a José con su papá pero le dice ok a partir de aquí empieza mi ministerio yo me voy a meter con mi padre celestial porque tengo que encontrar la voluntad de Dios y empieza su ministerio y por supuesto no lo volvemos a ver a Jesucristo hasta que ya es adulto ya tiene 30 años empieza a hacer su ministerio público y lo primero que hizo fue tratar de encontrar la voluntad de su padre obviamente él sabía que había nacido para morir no había duda alguna él sabía que había nacido aquí para venir a rescatar a los humanos pero él tenía que encontrar la manera de hacerlo de la manera que Dios el padre lo quería no lo podía hacer a su manera se da cuenta entonces cuando llega el tiempo para que empiece su ministerio lo primero que hizo fue ir a ayunar encontrar la voluntad específica que Dios tenía para él y empieza su ministerio ¿no es cierto? y después ya que pasan los 3 años él empieza a preparar a los apóstoles para el ministerio que iban a estar después y los empieza a preparar para su muerte dice ok muchachos voy a morir leíamos ahí en Marcos 8 31 y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes por los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día o después de 3 días aquí es la primera vez que dice que hay una necesidad me encanta que Jesucristo dice que es necesario que él muera no es un capricho del padre no es una cosa que a él se le ocurrió ah pues si yo muero con esos rescatos hay una necesidad de que su muerte suceda y le está enseñando que eso va a suceder y les dice que va a resucitar al tercer día entonces la primera vez los discípulos como que que dijo porque va a morir ok les vuelve a decir porque obviamente no entienden vamos al capítulo 9 de Marcos les vuelve a repetir y les dice habiendo salido de ahí caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese no quería que lo vieran por donde andaba porque enseñaba a sus discípulos les decía el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán pero después de muerto resucitará al tercer día pero ellos no entendían esta palabra y además tenían miedo de preguntarle ya les dijo la segunda vez que tiene que morir y que va a resucitar y los apóstoles así como los discípulos como que ya me imagino a Jesús ok pay attention pongan atención ya me imagino a Jesús diciéndole hey le dicen no hay una gran necesidad espiritual y esa necesidad solamente se puede satisfacer con mi sangre y es necesario que yo vaya y que me maten pero pongan atención al tercer día voy a resucitar así que ni se preocupen es mejor para ustedes que yo muera pero ellos no entendían está muy confuso ¿cómo es eso de que solamente con su muerte se puede satisfacer la necesidad qué clase de necesidad es esa ¿cómo es eso de que al tercer día va a resucitar y ya se murió ya se murió como que va a resucitar no entendían nada te van a matar ok y vas a resucitar ay Jesús que estás diciendo no te entendemos pero nada los discípulos estaban totalmente confundidos pero para todo hay un tiempo y el tiempo en que Jesucristo muriera llegó seguimos al capítulo 10 vea como los va preparando el capítulo 10 del 32 al 34 dice iban por camino subiendo a Jerusalén el tiempo ha llegado ya no hay más preparación ya están yendo a Jerusalén ya la semana donde va a morir ya llegó y Jesús iba adelante y ellos se asombraron ¿por qué se asombraron? por la determinación de Jesús Jesús no iba subiendo a Jerusalén escondidas no iba subiendo miedoso él iba determinado a entregar su vida por nosotros y ellos le seguían con miedo entonces volviendo a tomar a los 12 aparte les comenzó a decir las cosas que le iban de acontecer otra vez les vuelve a decir es necesario aquí subamos a Jerusalén y el hijo del hombre se ha entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles les está preparando para lo que viene se da cuenta y le escarnecerán le azotarán y escupirán en él y le matarán otra vez llega al punto de que lo van a matar pero dice más al tercer día resucitaré no había ninguna ninguna duda Jesús le está diciendo claramente lo que va a pasar me van a matar tres días después yo vengo de regreso los discípulos tenían algo de que tener miedo no deberían en las tres veces que Jesús les dice él nos dice que él no dice que les va a pasar nada a ellos él no dice y a ustedes los van a poner en la cárcel o ustedes los van a azotar o ustedes los van dice a mí me van a matar y yo voy a regresar al tercer día de que tenían miedo los apóstoles no sé pero la cosa se estaba poniendo seria ya estaban en Jerusalén donde lo iban a matar ya iban de camino para allá no había vuelta atrás como es que Jesús estaba tan determinado para entregar su vida como es que Jesús Jesús no tenía duda en lo que estaba haciendo ¿sabe por qué? porque la voluntad de Dios el Padre para Jesucristo estaba bien clara en la mente de Jesucristo él sabía exactamente lo que el Padre le había pedido paso por paso él sabía que tenía que cumplir todas las profecías y una de las profecías de acuerdo a Zacarías era que él tenía que entrar a la ciudad montado en un burrito tenía que cumplir todas las profecías de hecho cuando está colgando en la cruz y dice para que se cumplan las escrituras dijo tengo sed él está cumpliendo todas las escrituras la voluntad de Dios para él es bastante clara y si usted y yo tenemos la voluntad de Dios perfectamente clara en nuestras vidas eso nos debe dar la fuerza para seguir adelante todos los días si usted duda si usted no sabe lo que va a hacer si usted no sabe lo que Dios le está pidiendo usted no tiene fuerzas para hacer lo que Dios le está pidiendo cuando encontramos la fuerza para caminar con el Señor cuando estamos seguros de lo que Dios nos pide dos sermones atrás estudiamos cómo encontrar la voluntad de Dios no sabe cómo encontrar la voluntad busque a Dios en oración pídele a Dios para ayunar ayune pídele a Dios pero a veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios el pueblo de Israel tenía falta de discernimiento ellos no entendían lo que estaba pasando de hecho hicieron algo increíble los discípulos mismos no tenían clara cuál era la voluntad de Dios Jesús ya les había dicho tres veces lo que iba a pasar ellos no entendían ellos sabían que él iba a morir él les dijo que iba a resucitar pero no entendían en Marcos 8 32-33 otra vez volvemos al principio donde les dije eso les decía claramente y Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle pero él volviendo mirando a los discípulos de repente a Pedro le dice que apártate de mí Satanás tú no te fijas en las cosas de Dios la falta de entendimiento de lo que Dios quiere tú solamente te fijas en las cosas de los hombres tal era su inmadurez de estos discípulos y tal vez hasta su incredulidad ellos habían comido con el maestro se habían sentado a la mesa con el Mesías compartieron la misma casa tal vez durmieron bajo el mismo techo cuantos años y no sabían que él era el Mesías ¿sabe por qué? porque no buscaban a Jesucristo el Hijo de Dios ellos caminaban con Jesucristo el hombre pero si ellos hubieran buscado a Jesucristo en oración ¿se acuerda? ¿se acuerda? los discípulos los acusaron de que ellos no ayunaban ¿se acuerda? los fariseos vienen y le dicen ¿cómo es que los discípulos de Juan ayunan? ¿cómo es que los fariseos y los escribas ayunan y los discípulos de Jesús no ayunan? estos discípulos bueno ni sabían orar un día viene Jesús de orar en la mañana y le dicen los discípulos pues Señor enséñanos a orar porque nosotros ni idea tenemos de qué hacer cuando hay que orar ¿cómo estaba su comunión con el Padre los discípulos? no muy bueno ¿qué tal en el Getsemaní? Jesús le dice a los tres escogidos vengan oren por mí ¿y qué hacen los tres? se quedan dormidos viene Jesús y le dice no pudieron velar conmigo una hora una horita que estuviéramos orando no pudieron ¿se da cuenta la condición espiritual de estos discípulos no era muy buena? ¿qué tal nuestra búsqueda personal con Dios? ¿cómo está su búsqueda personal con Dios todos los días? es una relación personal que usted tiene con Dios o se parece a la relación que tenían los discípulos ellos conocían a Jesús de lejos podían verlo y saber que era Jesús reconocían su voz pero no tenían una relación espiritual con ellos Jesús encuentra a sus discípulos después de que les dice tres veces lo que va a pasar los encuentra platicando ¿de quién será el mayor? en otras palabras bueno pues si Jesús se va a morir ahora quién va a ser líder del grupo no entendían pero absolutamente nada ahí en Marcos 9 del 33 al 35 dice y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor ¿se da cuenta? Jesús dice me voy a morir y dicen ah bueno pues serán bien las elecciones ¿quién es el que sigue? entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo si alguno quiere ser el primero será el postreo de todos y el servidor de todos le está dando otra vez una clase ahí a los discípulos ¿se da cuenta? ustedes quieren ser el líder usted tiene que servir no se trata de ser el número uno Jesucristo le está enseñando y le sigue pacientemente enseñando de que lo que va a pasar no tiene nada que ver con ellos tiene que ver con la humanidad entera pero ellos no lo entienden de hecho trae un niño se sienta le sienta un niño y le dice si su fe fuera como la de este niño pero ellos no entienden lo más importante que ellos tenían que creer que Jesucristo iba a resucitar entender que a Jesús lo iban a matar era fácil ya iban de camino a Jerusalén y ya sabían que lo iban a matar sabían que los andaban buscando para matarlo creer que Jesucristo iba a resucitar ya era otra cosa no es cierto imagínese que usted no usted pero alguien ¿verdad? no usted tiene un familiar en el hospital en la cama y el doctor ya dijo que no tiene solución que ya la la ciencia hizo lo que podía hacer y que lo único que estaban esperando es que el cuerpo pues se se apague y va usted a visitar al familiar y el familiar le dice mira ya está garantizado un par de días yo me voy a morir no sufras no te preocupes yo estoy en paz voy bien pero como quiera sufre uno le dice pero ni te aflijas en tres días regreso ¿cómo se sentiría usted? ay por cuánta morfina te di ya estás delirando ¿no es cierto? es lo mismo que Jesús le está diciendo a los discípulos no se preocupen yo voy bien esto es lo que mi padre quiere que yo haga y en tres días regreso no se preocupen quédense ahí guardaditos y en tres días regreso pero ellos no entienden y el tiempo llega hay que entrar a Jerusalén finalmente ¿cómo lo hago de emoción para llegar a Jerusalén ¿verdad? finalmente Marcos 11 7 al 11 nos narra cuando Jesucristo entra a Jerusalén montado en el pollino era obligado que hablara de eso hoy por supuesto y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él su manto sus mantos se sentó sobre él y también muchos tendían sus mantos por el camino para que él pasara por encima y otros cortaban ramas de los árboles las famosas palmas y las tendían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo Osana bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino de nuestro padre David que viene Osana en las alturas y entró Jesús en Jerusalén y en el templo parecía una celebración tremenda todo mundo Osana bendito el que viene en el nombre del Señor y entra Jesús en el templo y que pasa ay 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 ustedes han hecho la casa de mi padre la han convertido en casa de ladrones y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los dos destruye ahí toda la bendimia y se va pero sabe que fue lo que pasó la gente de ahí esta historia que es casi la más famosa de Jesucristo la gente recibió a Jesucristo como si fue él fuera un general llegó el libertador de Israel finalmente vamos a sacar a los romanos de aquí así es como se recibía a la gente que llegaba de guerra así lo recibían no entendían la gente el pueblo de Israel teniendo las escrituras donde se profetizó he aquí que viene tu rey montado en un pollino en Zacarías 9.9 no entendieron la falta de discernimiento del pueblo de Israel era tremenda ellos tenían las escrituras pero no la entendían finalmente Jesús iba a tener la oportunidad de predicarles en Jerusalén y de hecho vemos ese domingo o el lunes como les da parábolas como les enseña pero la gente no entendió ¿por qué? ¿por qué la gente no entiende? finalmente la gente de Israel tenía la oportunidad de arrepentirse de sus pecados estaban en frente del Salvador al final de esa semana en lugar de que la gente saliera de ahí con la salvación salieron con la culpa de que habían matado a un hombre inocente que tremendo se da cuenta usted y yo cuando venimos a la iglesia ¿cómo salimos? salimos con el corazón lleno de gozo renovados conectados con Cristo o salimos pues nunca voy a ser tan santo ¿para qué les sigo? ¿cómo salimos? con la culpa de que pues ya pequé ya se echó a perder el domingo ya paqué es triste es triste leer como el pueblo entero estaba tan ignorante acerca de las profecías del Mesías todos estaban esperando al Mesías todos de hecho a las mujeres que estaban esperando bebé le decían dichosa tú que Dios te bendiga y te dé al Mesías todos estaban esperando que naciera el Mesías y el Mesías estaba ahí en medio de ellos y lo dejaron se da cuenta usted y yo buscamos a Dios todos los días o vivimos un cristianismo en el que solamente venimos aquí los domingos nos llenamos un poquito y tratamos de estirarlo a que nos llegue al siguiente domingo ¿cómo vivimos nuestro cristianismo? cuando no buscamos a Dios todos los días y vivimos una vida cristiana de domingo nuestro discernimiento nuestro conocimiento nuestro entendimiento de lo que quiere Dios para nuestra vida se pierde no es claro no tenemos las fuerzas para llevar a cabo lo que Dios quiere que llevemos y nos hacemos como el pueblo de Israel en medio de la presencia del Hijo de Dios y se lo perdieron sentados a la mesa con el Maestro y se lo perdieron ¿se da cuenta? las consecuencias de no entender la voluntad de Dios son trágicas dijimos al principio que a todas las cosas se les llega su tiempo y eso incluye nuestra propia muerte algún día eso si no me lo voy a perder voy a tener yo que estar en mi funeral porque porque todos nos vamos a morir y yo voy a estar ahí tendido en mi funeral nadie se lo puede perder la muerte de Jesús tenía una hora y tenía un día determinado Dios el Padre ya le había dicho a Jesús cuando y Jesús lo sabía y Jesús buscó que se llevara a cabo de una manera enfática Él se esforzó para que se llevara a cabo la voluntad de Dios aunque eso llevaba poner su vida en la cruz del Calvario pero sabe por qué lo hizo porque Él sabía claramente la voluntad de Dios no había duda cuando está orando en el Getsemaní dice si es posible Señor que pase de mí esta copa pero no lo que yo quiero Señor que sea tu voluntad ¿por qué? porque Él sabía lo que Él venía Él sabía lo que le tocaba no sé cuántos de ustedes le hayan atravesado alguna mano con un clavo ¿alguno de ustedes le han atravesado una mano con un clavo? ¿qué tal dos? ¿qué tal los dos pies? ¿qué tal coronas de espinas? ¿qué tal latigazos en la espalda? ¿qué tal una lanza en el costado? yo creo que eso duele vinagre a tomar duele ahora ¿qué tal que lo agarran de sorpresa? usted no sabía y lo agarran y lo crucifican y bueno pues ya ¿qué tal que usted ya sabía que eso lo iban a hacer a usted? ¿qué tal que usted ya sabía quién se lo iba a hacer? por nombre y apellido usted ya sabía qué soldado lo iba a clavar y en lugar de esconderse se les para enfrente y dicen soy yo ¿qué determinación tenía Jesucristo en el Gesemaní cuando vienen a aprenderlo que cuando le dicen soy yo al que ustedes buscan se caen se sorprenden nunca se echó para atrás ¿se da cuenta? ¿qué tal usted y yo cuando Dios nos dice habla de la palabra mañana mañana señor hoy no ¿qué tal cuando le preguntan ¿eres tú cristiano? pues yo creo en Dios tenemos esa determinación que Jesucristo tuvo a veces nos da pena ay ¿qué van a decir? ay fui a una iglesia no les voy a decir o tenemos esa determinación que Jesucristo dejó cuando nosotros tenemos esa actitud ¿sabe qué hacemos? perdemos de vista su voluntad y empezamos a hacer nuestra voluntad lo hacemos a él a un lado para mi propio beneficio pero eso siempre va a acabar mal y perdemos la oportunidad de conocer a Jesucristo mejor ¿cuántos de los discípulos murieron después de que Jesucristo murió ¿cuántos de ellos murieron en una manera agresiva? todos excepto uno a Pedro lo clavaron de cabeza a Pablo le cortaron la cabeza a otros lo quemaron bueno una cosa a todos los torturaron los mataron menos a Juan Juan murió de viejito pero ¿sabe el día de la crucifixión donde nos encontramos a Juan? al pie de la cruz mirando a su Señor sin miedo con determinación a mí me han de matar como a él que me maten pero yo estoy aquí con mi Señor ¿cómo vivimos nuestro cristianismo? tratamos de aparentar como el pueblo de Israel o sana al que viene en el nombre del Señor gloria a Dios que maravillosa es la vida cristiana ¿cuándo? cuando estás en la iglesia claro preciosísimo estar en la iglesia alabando al Señor ¿qué tal cuando estás allá afuera y se burlan de ti porque eres cristiano? gloria a Dios en las alturas le cambia la cosa ¿no es cierto? Jerusalén Jerusalén dijo Jesucristo que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados Jesucristo mismo estaba llorando por la ciudad Mateo 23 del 37 del 39 Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces? dijo Jesús ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus puyuelos debajo de las alas y no quisiste? ¿cuántas veces te ha hablado Dios y no has querido? dice he aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor y cuando el Señor venga para algunos ya va a ser muy tarde cuando el Señor venga para algunos el día del juicio va a llegar para algunos de nosotros Dios quiera que para todos nosotros cuando Jesucristo venga el día de la recompensa va a llegar vamos a estar compareciendo delante del trono de Jesucristo y él nos va a decir bien buen siervo fiel pasa en lo poco fuiste fiel en lo mucho pero para algunos van a comparecer delante del trono blanco delante de Dios y van a ser enviados al infierno usted usted no quiere perderse a Jesucristo usted quiere estar delante de Jesucristo con todas las recompensas ¿no es cierto? un día glorioso delante del trono del Cordero ¿cuántos de sus vecinos usted quiere que comparezcan delante del trono blanco de Dios? pues hábleles de Cristo para que no sean juzgados para que alcancen salvación la historia de la entrada de Jesucristo a Jesucristo es una historia que nos muestra el carácter de la gente Salmos 119 113 que leíamos hoy decía como detesto a los hipócritas la entrada triunfal a Jesucristo es una historia que nos muestra el carácter de la gente lo podemos ver desde muchos ángulos podemos analizar la entrada de Jesucristo de muchos ángulos pero la verdad es que nada más hay dos el ángulo bueno y el ángulo malo no hay nada intermedio usted o es cristiano o no es cristiano usted o es salvo o no es salvo no hay puntos intermedios Jesús estaba en constante oración y comunión con su padre Dios nuestro padre y sabía exactamente que era lo que Dios quería sabía exactamente cuando lo quería y sabía exactamente como quería que pasara no había duda no había ni un solo detalle que Jesús no supiera él estaba en contacto directo con Dios el padre todos los días orando su comunión con Dios era constante el pueblo de Israel por el otro lado y los discípulos de Jesús no sabían lo que estaba pasando no tenían idea de lo que estaba pasando y los que habían sido advertidos como los mismos discípulos no entendían lo que iba a pasar Pedro mismo se esconde cuando están juzgando a Jesús se esconde para ver que está pasando pues será que si lo van a juzgar o no le dijo Jesús tantas veces no lo habían entendido su relación con Dios no era una relación personal ellos estaban viviendo en el mismo tiempo que Jesús vivió si es cierto ellos habían hablado personalmente con Jesucristo si es cierto se habían sentado a los pies del maestro a escuchar las lecciones de él ellos habían comido con él y se habían dormido en la misma casa con él pero nunca experimentaron una relación personal con él y se perdieron la oportunidad de creer en el Mesías ¿cuántos de nosotros podemos decir que conocemos algo de Dios? ¿cuántos de nosotros podemos decir que hemos escuchado las historias de Jesús? ¿cuántos de nosotros estamos como los discípulos? sabemos de Jesús venimos a la iglesia hemos leído la Biblia pero no tenemos una relación personal con Cristo oramos tantito aquí en la iglesia los domingos y digo oramos entre comillas porque el que dirige la oración soy yo y usted está ahí calladito yo no sé si está usted orando o no usted cierra los ojos cuando digo amén usted dice amén yo no sé si oró o no oró leemos la palabra y mire yo se la pongo bien fácil está en la pantalla usted ni tiene que buscar en la Biblia yo veo que agarran el primer versículo y como ven que está en la pantalla guardan la Biblia y dice ah pues está ahí se la pongo fácil ahora no crea que se la voy a quitar está bien pero que tal en la casa llevamos a Cristo a la casa todos los días o estamos como el pueblo de Israel que solamente de fuera cumplía la ley de fuera seguía las tradiciones pero su corazón no había cambiado lo tenemos tan a la mano a Jesucristo y a la vez lo ponemos tan lejos este domingo de Ramos Dios no está esperando que usted venga con una ramita de palmas para que se la bendigue para que la ponga atrás de la puerta Dios no está esperando eso Dios está esperando entrar en su Jerusalén en su corazón triunfalmente y ser el rey de reyes Dios quiere que usted y yo vengamos nosotros aquí a la iglesia a presentar nuestros corazones delante de Dios y usted está esperando al Mesías que le va a rescatar que cree el Mesías ya está aquí todo tiene un tiempo y si usted no ha conocido a Dios hoy es el día en que usted va a conocer a Dios hoy es el día de su salvación y si usted ya conoció a Dios hoy es el día en que su relación personal con Dios tiene que empezar y si usted ya tiene una relación personal con Dios pues vamos a meterle fuego vamos un notch más más rápida la cosa más buena la cosa dedíquenle más tiempo a Dios no deje que se le vaya a Jesucristo de las manos no deje que este domingo de Ramos sea otro día más en que diga usted osana bendito el que viene en el nombre del Señor y que mañana diga crucifíquelo entréguela al Señor su corazón hoy de todo corazón dígale Señor perdóname ven a vivir a mí amén vamos a orar Padre Santo venimos ante ti Señor que peso tan grande Señor que tristeza Señor cuando leemos que tú estuviste en línea del pueblo y que en lugar de adorarte en lugar de tomarte como su Dios personal te crucifíe pero eso se repite en todas las iglesias en todos los días Señor en nuestra vida cuántos de nosotros Señor sabemos de ti pero nunca te hemos aceptado como nuestro rey como nuestro sábado nunca hemos creído Señor es fácil entender que te mataron que tan difíciles a veces creer que estás intercediendo por nosotros desde el cielo Señor estás sentado a la distra de Dios Padre Señor y que no retablas tu promesa sino que tú quieres que todos vengamos a la repente aquí estamos rendidos ante ti como iglesia Señor rogándote que tomes nuestro corazón que aceptes nuestro corazón Señor que lo rendimos ante ti Señor si hay alguien aquí que no ha creído Señor te ruego que te pongas en su corazón exacto para que ellos puedan creer y que ellos puedan aceptarte como su Señor salvador y que a partir de hoy ellos puedan tener el derecho a ser llamados hijos tuyos Señor palabra dice que a todos los que le respiran los que creen en su nombre les dice la propuesta es llamados hijos tuyos aquellos Señor que ya te conocemos que somos hijos tuyos ayúdanos Señor a ponerle más atención más énfasis a encontrar tu voluntad y a llevar a la cara a todos los que que no se nos pase otro día Señor en el cual te hayamos tenido tan cerca y al mismo tiempo tan bien te ruego por esta iglesia los que estamos aquí los que han escuchado este sermón los que lo escucharán Señor por tus medios que tu toques sus corazones y que hagamos una diferencia como cristianos llevando a Cristo en nuestras vidas todos los que no nada mal los que nos han escuchado no nada mal los que nos han escuchado todos los que nos han escuchado nuestra vida cristiana gracias Dios te lo pide y te doy gracias Señor y te doy gracias y te doy gracias